En esta ocasión vamos a hacer un centro de mesa bajo. El material que vamos a utilizar es la espuma floral, una base de cristal cuadrada, una flor que se llama astromelia, collage verde, mini blanca y unas varitas de solidaridad. Hidratamos la espuma floral. Una vez hidratada, vamos a ir metiendo el collage verde a toda la espuma floral. Ya que ya está previamente cortado, insertamos. Así se ve la parte de enfollajado. Se enfollaja rápidamente, no tiene ningún problema de complejidad. Y así nos quedaría. Vamos a usar la flor. La vamos a limpiar. Todo lo que viene siendo la hoja, el collage, vamos a procurar mantenerlo bien firme para que no se deforme la flor. Y logremos el objetivo. Vamos a hacer un topiario. Realmente así se llama este diseño. Topiario. Bueno, una vez que les quitemos todas, vamos a encintar la flor. Así, de esta manera. Así queda. Ya encintado. Lo vamos a encartar en la espuma ya previamente enfollajada. Así. Y le vamos a poner unas lilies. Una. En este caso, yo le voy a poner tres flores. De esta manera. Ok. El siguiente paso, vamos a cortar las florecitas individuales. Y lo vamos a ir metiendo alrededor de la espuma ya enfollajada. Vamos a meterle unas varitas de solidago en la parte. Y aquí estas las vamos a intercalar en la parte donde es nuestra la florecita de astromedia. Y le va a dar un toque. Muy bonito. Cuando ya terminamos de ponerle la astromedia y el solidago. Yo para que se vea un poquito más elegante y tapar lo que viene siendo la cinta. Le vamos a poner una sercha plata. Y la vamos a sujetar con un alfiler. Y así se ve. Nos vemos a la próxima. Espero les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima.